Nosotros nos andamos robando y nos dejen trabajar. Si vosotros nos dejen roban y nos dejen trabajar. Acá en esta casa del gobierno roban todo. A mí van a los públicos, amigos van a los públicos. Entonces, lo que yo quería contar es que Héctor se metió al World Café y se compró una galletita de mía. Es su almuerzo. Pero yo le dije, vamos a un hot dog y dijo al tío. Hola. Un hot dog, ¿cuál es el más rápido? ¿Dominó? ¿Cuál es el dominó? ¿Qué es lo que tiene? Tomate mayo, americano y salsa verde. No. Un italiano. ¿Y yo otra alguna más como con queso o alguna malta? A lo pobre, el luco, el galo. Un luco. ¿Un luco y un italiano para él? ¿Cuándo me terminamos de editar el que estamos editando? ¿Amasaste? ¿Cuánto vale una memoria RAM? Que bueno el dominó, no falla. No he comido nada todo el día y un hot dog con queso. Me quedo la guata como pida. Bueno, vamos a una reunión al Banco Estado. No sabemos si nos van a dejar grabar ni nada. A más con el medio de un cachado que nos trae este oso. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? El acero techo de siempre. 3 2 2 2 3 2 3 3 4 Se la saludo, ¿cómo estás? Soy chico, raya ¿Cómo estás con novio? ¿Estás ocupada? ¿Cómo dices tú? ¿Bandera? ¿Cuál es bandera? ¿Cómo estás perdido? Banderas más allá Hola, ¿cómo estás? Piso mucho ¿Necesita carnet de todo? ¿Larraín? ¿Larraín y el otro apellido? ¿Gómez? No, ¿el otro apellido mío? ¿Cómo así Gómez? ¿Estás cagando la familia? Chao, chao chico Y ahí... Están con poca pega Hola Piso 8 ¿Quién resultamos? Hola Si dijiste que era un youtuber y te hice caso ¿A dónde vamos? ¿Vamos acá a la oficina? La oficina especialmente condicionada para... Estamos de fiesta Hola, ¿cómo estás? ¿Un gusto? Habíamos estado en una reunión aquí Estos son jefes, puros jefes ¿Te voy a hacerlo en un comentario? ¿Qué hiciste en una reunión? Yo vengo a una reunión para conocer lo que es fin Hola, ¿cómo estamos? Bien y tú, igualmente La parte confidencial, tú le pides que... Oye, ahí estamos Te presento, Sally González Es la encargada de especialista en transporte Ah, ¿el mundo transporte? ¿Estabas en alguna conversa con una reunión? Sí, yo te había llamado porque íbamos a hacer un taller Y tú me ayudó con un viaje tuyo Así que finalmente no lo pudiste completar Oye, ah, perdón ¿Ibamos a hacer algo? ¿Dónde era contigo aquí en Santiago? No, no Era en Racciones ¿Dónde estás en el Champó? Sí, desde... Arica a Pérez Entonces mira, con la que te voy a contar El contexto del taller que nosotros necesitamos Tú... Héctor Eh... ¿Un cafecito? Ya, dos cafés ¿Ustedes y yo? Café igual, pero no de máquina ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? Ahí nos juntamos a tu agenda Si es en la mañana, primera hora, quizás sería ideal ¿Cuánto me va a pagar el área de transporte? Alguien tiene que conversarlo con la... Pero... Oye, las luces de transporte Sí, pero es que todavía no... No, pero usted ya me tiene coordenada Me tiene horario Me tiene todo Y nos hemos negociado No, pues no, es que no, porque vamos a negociar No, pues no, es que no, porque vamos a negociar No, no, no No, no No vamos a negociar todavía, Nicolás Porque primero te digo que... Este, pues mira Este, pues 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 Este saqueador El verdadero saqueador Del buen estado Está con la cámara, pues No, andale el celular Que gente, que ochorro No, imagina Ya, vamos ¿Qué es lo que quiere usted que le haga? Ya ¿Qué es lo que quiere? ¿El gremio que me pide? Taller de liderazgo O sea Taller de liderazgo Ya nosotros hemos desarrollado harto ¿Quién ha hecho los talleres anteriores? Eh... Antiguamente No me diga el conejo La mirasórdica No, 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 no No, no, no Personas que son más que nada Disculpa Con perfil coach ¿Ya? Ahora Yo lo que me gustaría entregarles a ellos Es un tema Más que nada Como de comunicación efectiva ¿Crees tú no? No Porque esto apunta más que nada Como ellos se pueden comunicar De mejor manera O sea Que las bases que lo que necesitan Es manejar su economía de negocio Como de transporte ¿Ya? No mezclar esta cosa que es típico Que decimos Oye Si Mira, me siento súper desafiado porque yo igual he hecho cosas específicas Y me llaman 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 y me dicen Y digo, las pueden preparar, pues yo trabajé todo el día de semana Haciendo lo que me parezco Si Me hace un tremendo desafío Pero estoy sintiendo que puedo ayudarlos Pero no he hecho una charla específica de comunicación En lo que yo creo que los puedo ayudar En lo que creo que sería el activo que el banco Mira la herramienta que les trajimos Es que yo igual en la comunicación Microbús Y transporte escolar Así desde la perspectiva del cliente, del padre, lo que piensa, lo que siente Acá en Santiago Nosotros tenemos tres grandes gremios Uno que es la FETERREM Que es parte de esta Conatechi Otro que es la CONFENTETUCH Que es la más antigua Una de los jóvenes, no hombre FETERREM FETERREM Y la otra CONFENTETUCH Lo primero que les va a decir chiquilla Hay que cambiarse huevos las siglas Si queremos llegar a una reunión Pues vamos a poner una sigla a esta hueva Porque es la CONFENTETUCH El ministro ya se está riendo Tiene que ir con la CONFENTETUCH Porque de hecho Conatechi Es una confederación descolgada de la CONFENTETUCH Que es la confederación más antigua El temario me ordena para irme a la mierda Porque yo me salgo de la charla Si no tengo powerpoint me pongo a hablar de cualquier cosa Tengo que trabajarla Nos va a llegar en pelota el 8 de enero Si hicimos esto Le pusimos un peño No sabíamos cuantos iban a venir Y la sala estaba llena Entonces La INVIT de INACAP Directora Directora INACAP Y yo también pasé Porque yo me aglumeo Tengo 7 hijos Y se me fueron las charlas a la mierda Y dije listo Si, en el fondo Bueno La idea de Milena De un poco de hacernos un abolo Osea nosotros lo que pensamos Y conversamos Porque tenemos un taller Ahora del tipo de contención Que dijimos Primero tenemos que hacer una evolución Del problema actual ¿Entonces lo que es galleta? Son patitos Ah patitos Muy bien, muy cariñoso Ahora los uno a la red Y los perjudicamos al tiro Pero los vamos a sacar de contexto Si, o es el amante que he tenido ¿Cómo se llama este pechón? Omar Laracho Omar Laracho Subgerente del segmento Ya, cháteme con cariño No, si, muy obvio Fíjate que estoy No, lo que pasa es que acá Es una forma de poder apoyar a los emprendedores Que vengan y pongan Vienen artesanos aquí A mostrar sus productos Y uno mismo acá le compra A toda la gente Si No, 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 no Ay, está roja Ay, está roja ¿Cómo está señor? Está con cara de jefe usted No, no Con cara de sueño No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?